Y un saludo Oigan señores la historia de un caso que ha sucedido En el puerto de Acapulco vuelven a sonar los tiros Nemesio a Vila Marín se enfrentó a los preventivos Nemesio a Vila Marín se enfrentó a los preventivos Nemesio iba caminando a haber salido de un bar Él andaba festejando que acababa de llegar De los Estados Unidos donde había ido a trabajar De los Estados Unidos donde había ido a trabajar Con sus 38 super bien pascada en la cintura Y dólares en la bolsa lo paró la preventiva Quédate quieto Moreno porque te cuesta la vida Quédate quieto Moreno porque te cuesta la vida Nemesio a Vila sonrió y le dijo al comandante Soy hombre trabajador, siempre respeto las leyes Si traen orden de aprehensión Con gusto voy con ustedes Si traen orden de aprehensión Con gusto voy con ustedes Y también allá para el señor Giserio Ávila del Ciruelo Escucha esto Y allá para Nino Giserio Tengo mal TV Tengo mal TV Ahí le dijo el comandante Recibimos un pitazo En el bar del imperial Estaba tomando un arco Con su pistola en la mano A todos amenazando Con su pistola en la mano A todos amenazando En la mano Nemesio a Vila sonrió Y le dijo al comandante El cuento que usted me dice No piense que de tragarme Lo que quiere son mis dólares Que tanto sube al ganarme Lo que quiere son mis dólares Que tanto sube al ganarme Desenpuntó su pistola Y se tumbó al comandante Y en una lluvia de balas Nemesio logró salvarse Cuando corría les gritaba Me saludan a su madre Cuando corría les gritaba Me saludan a su madre